En la sierra San Dionisio, más arriba de Santiago Allá nace un camarada que solo se le ha rifado Su nombre es Antonio Flores, fue de todos muy apreciado Todos le dicen el toño y es un hombre muy tranquilo Desde chico ha trabajado y para eso si es movido De la difutanicasia siempre fue su consentido Para la raza de la sierra quiero mandar un saludo Se la pasan trabajando en jales que son muy duros Al rancho el aserradero de la sierra el número uno El toño mueve un negocio Que le deja mucha lana Es un negocio derecho No es poca ni es marihuana El trabaja muy honrado Como le enseñó su nana Ay que bonita es la vida Hay que saberla gozar Así dice el toño Flores Que no se sabe rajar Y toque en el cabo fierro Unas cinco veces más Ya con esta me despido Otranjas de esta región No olviden a Toño Flores Recuerdenlo con amor El pronto vendrá a domarlas Y a quitarles la calor No olviden a Toño Flores 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 Gracias.